Pues a Jesús, amado Señor, Vivo estás y siento en tu mirada Tanto amor, consuelo y paz Que mi corazón parece soñar Dile a mis hermanos que ya resucité No hay nada que temer Estoy aquí Ahora voy al Padre a su diestra Yo estaré La muerte no podrá Jamás vencer Mi amor Vayan por el mundo A proclamar La buena nueva A la creación Nada es imposible Para el poder de Dios Aún en la oscuridad Brillará su luz No pierdan la esperanza Soy el amigo fiel La muerte no podrá Jamás vencer El amor El amor Gracias.